La Fiscalía Regional de Justicia con sede en Zamora inició una indagatoria para esclarecer la muerte de un joven de 28 años, quien falleció arrollado por un camión de la dirección de aso público que circulaba en reversa. Los hechos ocurrieron la mañana de este lunes 16 de septiembre en la privada número 10 del fraccionamiento Progreso Nacional, quien presuntamente resbaló de forma accidental al intentar subir al estribo del vehículo. Al respecto, el director de la dependencia, Jesús González Ábalos, informó que el oxiso no era empleado municipal. Sin embargo, ayudaba voluntariamente con la recolección de basura. Aseguró que tanto el chofer de 52 años como la unidad se encuentran bajo el resguardo de las autoridades correspondientes. Los camiones, ya sea por un choque, algún atropellamiento o como el suceso de ayer, los camiones se detienen. El camión de nosotros está detenido. Incluso el chofer, hasta donde después estaba detenido, pero esperemos que salga a la brevedad posible. Nosotros ya no le dimos seguimiento porque, obvio, ya ahí interfirió el departamento de jurídico y la aseguradora de los camiones. En la Cámara, Ángel Plasencio. Para Meganoticias informó José Asencio.